Sin embargo, me agradezco primero por la oportunidad que me da la institución. Lo disfruté hasta este momento lo que es perder y encontrar un gran rival, Uruguay. Sin embargo, la cara que desde el primer partido contra el Cruz Azul y ahora en el primer tiempo, con eso me quedo, ¿sabes? Con haber sumado un granito de arena a las jugadoras, la habíamos aportado en los entrenamientos, en cancha, con eso me quedo. Y, pues bueno, lástima que en el Clásico, en el Liga y en la Vuelta, se haya perdido. Lo que falló, que se lo creyeron, nos voló muy poco. El rival también cuenta. Las oportunidades que tuvieron no nos lo supieron aprovechar. Aún después del primer tiempo, tuvimos una o dos oportunidades para poder completar. Pero bueno, así es el fútbol. Me quedo con el esfuerzo de las jugadoras, con la dedicación que entregaron. Y bueno, pues al final, las oportunidades y los espacios que tuvo el equipo de América, bueno, los aprovechó y fue más vueltos en marcarlo. Todos los partidos que se pierden duelen, pero más con tu rival. Y con el marcador aportado, la verdad es que duele mucho. Sí, me ha tocado en otras ocasiones en el barril, de repente, entregarlo todo y no salir de un buen resultado. Pero me quedo con ese granito de arena, de haber dejado huella en cada una de ellas. Con eso me quedo. Me quedo con el primer tiempo. Y bueno, al final, si las oportunidades es cierto que América las metió. Las que tuvimos nosotros, no concretamos, pero bueno, en el barco estamos todos. Yo así me siento y bueno, ahora dolorosa la derrota. Primero, la realidad es que duele. Duele perder contra el América. Y eso es una realidad. Y tenemos que poner los pies en la tierra del que pueda seguir. Y ser conscientes que nos tiene que fortalecer de alguna manera. Si nos hizo falta concretar, si nos hace falta terminar una jugada, si nos hizo falta esa misma emoción que tuviese en los primeros minutos. Y pues es fútbol, nos podemos equivocar. Y en cuanto a los ajustes, pues siempre es pensando en mejorar. Y aunque allá después del ajuste de ir perdiendo, pues no pasó a más. Aquí, justificar, pues no. Simplemente haces cambios para no bajar los brazos, ¿sabes? Para seguir adelante y caminar. Como lo comentamos, morirnos de algo. Y pues bueno, sobre el primer tiempo fueron los primeros minutos. Y no lo creímos y así fue. Repito, tiene que, tenemos que valorar en hacerlo más tiempo. Y trabajar en ello también. Nada más. ¡Gracias!